¡Ahora! ¿Oiga? ¡No creas en lo que ves! Ya sabes las tonterías que cuenta la gente sobre la estación Rocafort. Son sólo historias de terror para niños. Es una maldición. Desde que vi el accidente veo cosas raras. Necesito saber qué está pasando. Cuatro de cada cinco suicidios han sucedido en Rocafort. ¿Qué puede ser todo esto? No tengo ni idea. El asesino de la línea amarilla convirtió la estación de Rocafort en algo más que una leyenda urbana. Es él. El asesino de la línea amarilla. Se llevó por delante a mucha gente antes de que le pilláramos. Nunca supimos sus motivos. ¿Reconoces este lugar? Llevo 20 años metido aquí dentro. Tengo que saber qué me está pasando. Yo no creo en fantasmas. Eran números. Ahora te ha casado a ti. ¿Has vuelto a tener alucinaciones? Si sigues ahí es que sí. Por eso habéis venido. Porque sabéis que yo os puedo librar de ella. No. También quiere tu alma. También te quiere a ti. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.